Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes a corte, un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la... ¿Es mi algo? No, pues esto es el salto de la novia, de navajas y creo que viene de una tradición no como era, que habían dos rocas y entonces tenían que... Es una historia, una leyenda y alguien murió, no sé si lo vio o no vio, pero más abajo está explicado Ah, vale, pues luego lo leemos. Venga, que me estás llevando a un sitio precioso Alimento para el alma, Morenoti Yo miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte Yo quisiera volver a encontrarte La pureza, nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Cuando la pena cae sobre mí Se ha llevado aquí en La Roja Y bajamos hacia un camino y las amigas se nos dieron y se bañaron ¡Hombre! ¿Cómo no te vas a meter? Y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos Escribo una y otra vez Escribo una y otra vez No puedo vivir sin ti 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 Y aunque dentro de mi copa Y aunque dentro de mi copa está Sin ti el amanecer Sin ti el amanecer No puedo vivir sin ti 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 ¡Señor de guitarra! ¡Señor de guitarra!